Muy buenos días tengan todos en esta bella mañana que el Señor nos regala acá para compartir juntos una vez más en miércoles ya 23 de febrero que podemos venir delante de la presencia de Dios para aprender, para crecer y sobre todo para tener comunión con el Padre. Que recuerde que a eso fuimos llamados a tener comunión con el Padre y en la medida en que tengamos esta comunión con el Padre en esa medida vamos a tener fortaleza para enfrentar el día, para enfrentar la vida, para hacer las cosas bien. Entonces bienvenidos a todos en esta mañana. Muchísimas bendiciones para todos y gracias por orar por nosotros siempre y gracias por acordarse de esta familia, de esta iglesia para seguir orando unos por otros. Saludos a todos los de Costa Rica, a todos los que nos visitan fielmente fuera de Costa Rica y gracias por acompañarnos. Saludos a los que están solitos y a los que están acompañados. Saludos a todos. Ayer hablábamos acerca del apóstol Pablo cuando explica ayer y antier que podríamos no terminar la carrera, que cuidado con las actitudes, con las conductas. Hablábamos de la ausencia de propósito, hablamos de la falta de disciplina, de la inmoralidad sexual que es una causal para que no terminemos, etc. Hoy continuando en esa misma línea, pues quisiera hablar de lo que he titulado tú decides, tú eliges, porque encontramos allá en la Biblia también el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas. ¿Dónde se me? ¿Qué se me hizo aquí la Biblia? Aquí la tengo, a la iglesia de los Gálatas. Pablo comienza ya en el capítulo 1 diciéndoles a ellos algo como esto. En el verso 6, me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quienes los llamó por su gracia para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro, decía Pablo, es que ciertos individuos siembran confusión y quieren tergiversar el evangelio de Jesús. Un versículo conocido, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica algo diferente, caiga bajo maldición. Pablo es consciente que esta iglesia que se reúne allá en Galacia, pues tienen un serio problema. Como que son muy flojos, como que no tienen tensión, como que un día están muy bien y otros días más o menos. Un día quiere buscar de Dios y al otro día se encuentran otra alternativa. Entonces se van corriendo de un lado al otro, como las olas que arrebata el viento de un lado al otro. Son de doble ánimo, no tienen la consistencia. Dice Pablo, se pasaron tan fácilmente a otro evangelio y no hay otro. No es que haya otro, es que la gente les engaña y con tanta facilidad brincan de un lado al otro. Pablo está convencido que una persona que vive de esta manera no puede terminar bien su carrera porque no es de aquí ni es de allá, decía aquel cantante. Entonces hoy la llamada de atención a nosotros es que nosotros somos los que elegimos, los que escogemos qué clase de creyentes queremos ser. Porque Pablo también a los gálatas y allá en el capítulo 5 hace una declaración bastante importante de prestarle muchísima atención. De hecho, se le llama la libertad en Cristo, así la subtitularon y Pablo explica que el ser humano, el creyente, solo tiene dos formas de vivir acá en la vida y aquí lo explica. Así que les digo, dice Pablo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. Otra versión dice, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Otra versión dice, no se dejen guiar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pablo explica que una persona puede vivir solo de dos maneras. O vive siendo guiado por el espíritu santo o vive siendo guiado por sus impulsos naturales, por sus impulsos de pecado que abrazan su cuerpo, que abrazan su alma. Y Pablo explica lo siguiente, esta la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a la carne. Entonces, para comenzar, los dos estados son completamente contrarios. Esto significa que si usted vive en el espíritu, va a aborrecer las obras del pecado, pero si vive en el pecado, no va a conciliar con las obras del espíritu. E incluso todavía afirma, estos dos se oponen, se oponen como esos imanes que usted pone al contrario y se repelen. Y esto tiene un sentido, es para que ustedes no hagan lo que quieran, porque es muy fácil querer ser un buen creyente haciendo todo lo contrario. En realidad no existe tal cosa. Es muy fácil querer tener un pie en un país y otro en el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está usted? Nos preguntan a veces a nivel espiritual. Eso me decía un amigo hace muchos años que tenía. Me tomaba de un brazo, me jalaba y me miraba como a 10 centímetros de la cara y me decía, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Vieran qué susto me pegaba? Primero porque asustaba la escena, pero segundo porque me ponía a pensar, ¿cómo está mi vida espiritual? Si la analizamos bajo mis lentes, podría decir, bueno, más o menos, pero más o menos no es suficiente. Más o menos es malo. Pero necesitamos estar bien con Dios y bien con Dios significa, como dice Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, no los quiero ni fríos o fríos o calientes, no tibios, más o menos. Es alguien tibio, alguien con quien no se puede contar, alguien que está y que no está, que aparece y desaparece. Alguien que no tiene tensión, como le decía al principio. Y Pablo lo explica haciendo la analogía entre dos tipos de personas. Entonces está el espiritual y está el carnal. Y luego Pablo con mucha fineza explica, determina justamente cuáles son las características de una clase de vida y las características de la otra clase de vida. Entonces, por favor, con lápiz en mano, aunque sea espiritual allí, vaya poniéndole rayitas, verdad, como cuando uno va leyendo algo y dice en este cuestionario esto lo tengo, no lo tengo. Porque comienza desde los pecados más graves hasta algunos que yo les llamo los invisibles, porque creemos que como no se ven a simple vista, Dios no los ve. Y Pablo explica las obras, los hechos evidentes de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y comienza con los que digamos todos diríamos, claro, esos son pecados, la inmoralidad sexual, cualquier acto sexual fuera del matrimonio, o que incluya cosas que Dios no ha dicho en su palabra, etcétera. La impureza también se había traducido en otra versión como lascivia, pasiones extremas, un comportamiento sexual sin control, libertinaje, que uso la libertad que Dios me ha dado para hacer lo que yo quiera. La Biblia enseña que ya se han infiltrado en medio de ustedes gente, que le llaman a todos, sea libre usted. Y recuerde que la libertad tiene límites, toda libertad en esta vida tiene límites. Ayer charlaba con Confío y hablábamos un poco del tema, porque ya está trabajando un tema que debe enseñar. Y justo hablábamos de que cuando usted va bajando una carretera, verdad, muy peligrosa, pues usted tiene la libertad de bajarla, pero esa libertad tiene límites. ¿Cuál es el límite? No la puedes bajar a 100, 120 kilómetros por hora. No la puedes bajar rápido porque puede salir volando por el precipicio, verdad. Entonces hay rótulos que te dicen baja la velocidad, hay barandas a la orilla de la carretera. Todos esos son límites y justamente la vida se trata de la libertad con límites para que no caigamos luego en los barrancos. Pero aquí está el libertinaje. Luego el verso 20 continúa la idolatría de la que hablábamos antier, la brujería. Bueno, en estos tiempos, en estos tiempos como nunca existe. Usted enciende el televisor, pasa alguno que otro canal y luego se encuentra canales de magia y gente. Y que le haga amarres y que, mire, le hago que su esposo se devuelva y que usted va a tener plata y que le haga una limpia de la casa. Eso más que nunca. Y cuidado, usted se enreda en este mundo de tinieblas. Porque aunque hay un montón de charlatanes y estafadores, también hay gente que de verdad practica la magia, la brujería y el satanismo. Entonces es real, es un mundo espiritual real que para el que lo vive, pues vive como un cómplice o como un socio del diablo, literalmente. Luego continúa hablando de sectarismos y justamente aquí es donde comienza un poquito el cambio de timón. Porque por un lado aparece la inmoralidad, la impureza, estas pasiones descontroladas, luego idolatría, magia, hechicería, etc. Pero luego comienza a hilar un poco más delgado Pablo y nos explica un concepto. Hay pecados que son muy graves, muy claros y que a esos llamamos que pecadote. Pero hay otros pecados que posiblemente pudiéramos estar ignorando, pero están en la misma lista que le voy a leer. Y bueno, ya es que no me quiero adelantar, pero están en la misma lista. Y continúa el apóstol Pablo. Ojo, ¿dónde quedé? Idolatría, brujería, odio. Ojo, odio. Odio está en esta lista. En esta lista, odio cuando siento odio real por otra persona que no le tolero, no lo soporto, no lo quiero ver. Ojalá se muera, dicen algunos, ¿verdad? Así de exagerado yo he escuchado odios. Ya lo perdoné, pero a mí que ni se me aparezca porque odios. Discordia, celos. Los celos, sí, los celos enfermizos. Claramente hablamos del celo que defiende el honor, ¿verdad? Dios tiene celo por su pueblo. Nosotros, mi esposa, si va por la calle, alguien grita algo, pues uno se saca a relucir el honor, ¿verdad? Lo normal. Pero el celo enfermizo, arrebatos de ira, explosiva a la persona. Otra versión lo traduce de esta manera, arrebatos de furia, de furia, porque pareciera que, claro, hay una diferencia entre el enojo, entre la ira y la furia, como que va escalando. Y el arrebato de furia es que no hay límite, simplemente explota porque explota y hasta a veces se siente orgulloso de eso. Es que yo cuando exploto, cuando me enojo, me enojo y no hay quien me detenga. Y eso no es bueno en lo más mínimo y ya lo vamos. A ver, entonces aparece en esta lista el odio, la discordia, los celos, arrebatos de ira, rivalidades. Persona que pasa rivalizando con todo mundo, en peleas constantes, sin sentido, en divisiones. Luego continúa en envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Pablo escribe una lista con tanta exactitud que hasta que uno se ve forzado a decir, Dios mío, está bien, quizás los pecados más graves yo no los tenga. Esperamos en Dios. Verdad, no obstante, también hay alguien que podría estar peleando contra aquellos pecados que uno llama graves. Pero y aquel que pelea con los chiquitillos es que delante de Dios decimos siempre pecado es pecado. Si bien es cierto, pecado es pecado. Hay unos que tienen consecuencias más graves que otros, dependiendo de un pensamiento sucio es un pecado. Pero llevar ese pensamiento a la acción, pues claramente trae una consecuencia mayor. En todo caso, este es el gran problema de lo que le estoy leyendo. Dice Pablo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Acá entonces creo yo que es importante rescatar un concepto que es muy valioso. Es innegable que nosotros los creyentes podemos cometer cualquiera de esos pecados y los cometemos. ¿Quién no se ha resentido con alguien? ¿Quién no ha sentido alguna vez rencor o al punto de sentir odio? ¿Quién no habrá fallado alguna vez pensando o haciendo algún acto que ante los ojos de Dios es pecado? O alguno de esta lista, ¿verdad? ¿Quién no habrá alguna vez cometido algún pecado de estos? Yo creo que todos, sin excepción, pecamos en diferentes formas y posiblemente alguno de estos pueda estar incluido dentro del arsenal de pecados que habremos cometido. No obstante, la persona que en su diario vivir sin interrupción y sin arrepentimiento vive cualquier conducta de esta, esta persona, dice Pablo, no puede pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia entre fallar en una conducta o practicar deliberadamente una conducta sin interrupción ni arrepentimiento. Si me explico, hay una gran diferencia entre fallar y otra entre vivir en pecado deliberado y abierto. Y Pablo está explicando que la gente que deliberadamente no se detiene en la conducta, más bien enreda a más gente en la conducta, tiene cero conciencia de pecado, disfruta lo que está haciendo en cualquiera de estas que él llamó. Esa persona, dice Pablo, no hereda el reino de los cielos. Incluso hasta lo repite con vehemencia. Se los recuerdo, dice Pablo, ya se los había dicho antes. Se los advierto, cualquiera que practica esta clase de vida, cualquiera que lleva adelante esta clase de vida así tal cual y no hay arrepentimiento y no hay un corte de la conducta, dicen no hereda el reino de los cielos. Mire, a veces es importante hablar de estos temas porque la gente lo que generalmente busca casi siempre es una promesa de Dios, dígame algo bonito, dígame que Dios me va a sacar del apuro, que me va a responder las oraciones. De hecho, mañana vamos a hablar de háblame, Señor. Pero quizás son los mensajes más bonitos que Dios es mi consuelo y todo eso es cierto, que es mi buen pastor y todo eso es cierto. No obstante, también la Biblia nos manda a tener un estilo de vida que honre el nombre de Dios. Nos manda a tener un estilo de vida congruente con lo que significa ser creyente, ser cristiano, seguidor de Cristo. Y Pablo es muy claro y muy puntual. Y quiera Dios de verdad que nosotros en medio de leer algo como esto seamos confrontados por el Espíritu de Dios e inmediatamente por dentro, digamos, qué clase de vida me estoy permitiendo tener. Porque cuando uno atiende consejo y escucha gente, a veces parece que la línea entre el pecar y no pecar es tan difusa y la gente se comienza a dar licencias, a permitir conductas, a hacer cosas que la Biblia llama pecado. Y en medio de una sociedad tan relativista, donde no te preocupes y para ti está bien, para el mundo entero también, pues podríamos correr el riesgo que corrían aquella gente de Gálatas, que claramente la exhortación de Pablo es que brincaban de un lado al otro, haciendo lo que mejor les parecía, hasta que Pablo les dice, no, un momento, hay un cristianismo auténtico que es espiritual, que busca las cosas espirituales. Y hay una persona que es carnal, no se puede llamar cristiano carnal, eso no existe, hay alguien que es carnal, este, al no estar conectado con la fuente de toda sabiduría y toda justicia, no puede hacer las cosas correctas. Luego, ahora sí, en medio de esta pugna, como decía aquella canción, no sé si la recuerda, decía, dos seres hay en mí, me quieren dominar, algo así. Entonces hablaba de esta lucha que vivimos los seres humanos constante por el control de nuestras almas. Entonces, Pablo ahora no solo lo deja ahí, sino que también nos explica cómo es una vida llena del Espíritu Santo, una vida que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice, el fruto, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en una vida es esto. Ah, entonces aquí es fácil determinar quién vive en el Espíritu y quién vive en las pasiones de su carne. Entonces, Pablo explica, el fruto del Espíritu, esto es lo que produce. O sea, una persona que pasa pegada a Dios, a la fuente, esa persona, esto es lo que ella va a producir, porque este fruto lo produce Dios en la vida de la persona, cuando la persona está pegada a Dios. Entonces, dice lo siguiente. Número uno, amor. Por supuesto, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor. Ahora, hay muchas palabras en griego que se traducen por amor. Hay una que se llama el amor agape. Se refiere al amor por elección de la voluntad. No es un afecto emocional. Es una decisión de amar por voluntad propia. Un respeto, una devoción, un afecto que incluye un servicio voluntario. Y una disposición incondicional al sacrificio. Oye, lo que se define como amor. Bueno, hoy la gente le llama amor a lo que sea, ¿verdad? Y no es amor del Señor. Pero mientras se ame, todo está bien. Se dice por allí. Y no es cierto. El amor del que la Biblia llama amor del bueno. Es un amor que elige voluntariamente. Es un amor que respeta. Es un amor de devoción, de afecto. Que incluye, como le digo, un servicio voluntario. Un sacrificio constante por el bien de los demás. Este, por el bien de los demás. Y claramente un amor hacia Dios. Pero esto es lo que produce el espíritu en una vida. Que se deja guiar por él, por su espíritu. Produce amor. Número dos, produce gozo. ¿Qué es el gozo? Bueno, es una felicidad interior basado en las promesas que Dios ha realizado. Que no cambian. Cambian. Son realidades eternas. Es una experiencia de bienestar. De una persona que se sabe amada por Dios. Y que vive para Dios. El gozo no es producto de las circunstancias que usted viva. Porque entonces no tendríamos gozo cuando vengan los momentos difíciles. Pero el gozo está por encima de las circunstancias. Y esto es lo que produce cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Tendremos esta satisfacción interior. Muy a pesar de que por fuera nos falten muchas, muchas cosas. Este gozo es un don de Dios. No soy capaz yo de fabricarlo. Simplemente me pego a Dios y de él viene la alegría interior que me produce. Tener esperanza y confianza aún en medio de cualquier circunstancia. Gozo no es tenerlo todo. Gozo es tener alegría interior en medio de carencias. Es tener alegría interior en medio de una afectación física. Es tener alegría interior en medio de un quebranto de familia. Entonces Dios nos da este gozo que viene del cielo. Amor, gozo, paz. No es lo que buscamos todos. La paz del Señor y esta paz justamente viene como resultado de una relación con Dios extraordinaria. Era Pablo también el que decía oren, oren. Cuando estén en situaciones difíciles, oren y la paz de Dios vendrá a sus vidas. Un regalo del Espíritu Santo de Dios. Amor, gozo, paz. La que nos gusta a todos. Paciencia. Señor, decimos, no es cierto, dame paciencia. Bueno, mañana, si Dios nos da vida, hablaré sobre háblame, Señor. Y posiblemente el viernes hablaré sobre la paciencia. Un fruto del Espíritu, por cierto. Yo creo que es un temazo para cerrar el fin de semana. Se refiere a la capacidad de soportar ataques, la capacidad de aceptar situaciones irritantes, dolorosas. En medio de ellas, soportar pacientemente. Se refiere a la capacidad de esperar, pero esperar con una sonrisa en los labios. Esto es fruto del Espíritu. Pero hablamos después de eso. Luego sigue la benignidad. Es un interés sincero en los demás. ¿Cómo se ve reflejado este interés? En el trato. Cuando los trato con amabilidad. Cuando los trato con el amor que viene del Señor. Luego sigue la bondad. La bondad claramente viene del Padre. Y Dios nos manda a los creyentes a que seamos bondadosos. Que demos ejemplo en el corazón generoso con los demás. Y por supuesto, la fe. La fe se traduce como la fidelidad. Que una persona es digna de confianza. Que su fe es inquebrantable hacia Dios. Si usted se da cuenta, entonces desde el momento en que pasamos pegados a Dios. El fruto se va a ver y el fruto se manifiesta de nueve formas diferentes. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad y dominio propio. No vamos a tener tiempo de hablar de todas. De hecho, apenas era una pasadita. Lo que sí le digo es que la elección es nuestra. Siempre ha sido nuestra. Nosotros elegimos la clase de vida que queremos llevar. Una conduce a la salvación. La otra no. Y el verso 24, ya en Gálatas 5, cierra de esta manera. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Y ahí en la cruz han dejado sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos siendo guiados por el Espíritu. Entonces, pues claramente cerramos acá diciendo necesitamos al Espíritu de Dios y necesitamos arrepentirnos de malas conductas y de conductas que se han, que han hecho callo en nuestra vida. O sea, se lo explico ya, se me fue el tiempo, pero se lo explico. No sé si alguna vez, alguna vez a usted se le ha hecho algún uñero. Es un cachito de uña que se le va incrustando dentro de la carne. Y al final aquello, si usted lo logra arrancar y sacar, es muy doloroso o tienes que ir luego donde la persona que lo hace para que le hagan una pequeña cirugía. Le duermen el dedito, le cortan la uña, lo empaquetan para que de aquí a unos días vuelva esa uña a salir, que dura como seis meses en salir por completo. Esto duele, pero una vez que le sacan la uña encarnada, qué bendición, qué alegría se siente. Bueno, hay conductas que son como uñas encarnadas, que no se nos ven bien como cristianos y que necesitan cirugía de parte del cielo. Amados de Dios, tenemos sí o sí que vivir la vida espiritual. Tenemos que abandonar las conductas de pecado y sobre todo dejar de hacerle caso a la naturaleza pecaminosa porque se opone, se opone a la verdad de Dios. Y al final dice Pablo, cuidado, quien vive de esa forma, sin arrepentimiento, sin conciencia, ese no ha entendido qué es esto y ese no hereda el reino. Entonces Pablo nos hace un llamado a despertar y a vivir vidas espirituales. Vamos ahora. Señor, en el nombre de Jesús, queremos unirnos, Señor, pidiendo por algo tan importante como nuestra vida espiritual. Queremos mostrar de verdad con acciones y hechos puntuales que te queremos seguir a ti, Señor, pero como tú mandas, no como yo quisiera. Hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo juntos para pedir llénanos de tu santo espíritu, llénanos de tu dirección, Señor. Hoy ponemos, Padre, en el altar de tu trono, Señor, nuestras conductas, aquellas que estaban enumeradas en esa lista o alguna otra que a veces nos permitimos y no están bien delante de ti. Hoy queremos ser llénanos del espíritu y tener ese gozo, esa paz, ese dominio propio del que habla tu palabra. Queremos vivir, Señor, sabiamente. Queremos hacer las cosas bien, Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestros errores. Te pedimos perdón por las veces en que no lo hemos hecho tan bien y en que nos ha ganado esta carne, Señor. Pero como decía Pablo, hoy golpeo mi cuerpo, lo pongo bajo el sacrificio, no sea que habiendo sido yo heraldo, quede eliminado. Yo quiero hacer las cosas bien en el nombre de Cristo Jesús y queremos, Señor, que nos guíes, que nos libres de todo mal, que nos libres del maligno, que nos libres de circunstancias terribles, Señor, y levantes nuestras vidas para hacer el bien. Señor, llénanos de tu espíritu, por favor, pon alimento en nuestra mesa y que nuestra familia sea guiada por tu santo espíritu siempre, Señor. Hoy oramos, Padre, por todas las personas que nos escriben, por Doris Fuentes, por Ruth, por Floribed, oramos por Daniel Phillips, oramos por Carmen Vargas, por Marucia Molina. Un gran abrazo, Marucia, por cierto, te amamos muchísimo de este lado. Oramos por Carla González, por Ingrid Rodríguez, oramos por Ana Virginia, por Jenny Molina, por Arcelia Viales, por la recuperación de Paola. Oramos por Maricel, oramos por Ana Mora en el nombre de Jesús. Señor, por esta transacción de la hija, Señor, que necesita tu dirección. Oramos por Rosibel, oramos por Anayansi, para que atraigas a tu familia, a tu reino, por Franklin Cotto, porque abra las puertas de trabajo para él y para todos aquellos que están ahorita sin trabajo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por Vera Hernández, por Maricel Valverde, Señor, que vuelvan en paz a casita en este viaje que vienen de vuelta. Señor, oramos por Elba, por Rebe Chacón. Señor, oramos, Señor, por toda la gente que está en enfermedad, por toda la gente que está en alguna situación difícil. Si usted está pasando alguna enfermedad, levante allí sus manos y oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús ponemos esta situación, esta vida delante de ti, Señor, y suplicamos, Señor, que traigas tu sanidad sobre él, sobre ella. Tú has prometido, Señor, que si clamamos a ti, tú respondes y tú has prometido también nunca dejar de mirar con ojos de amor a tu creación y a tus hijos. Hoy te pedimos, Señor, que esos ojos de amor y de misericordia se posen sobre aquel que está en enfermedad y traiga sanidad sobre su vida. Oramos en el nombre de Jesús, por Israel, por la quimioterapia que comienza hoy, que tú te glorifiques en su vida, por Ana María Rodríguez, Señor, puertas abiertas que ocupa, Señor, una venta que necesita hacer. Y por cada una de las peticiones que están aquí escritas y por cada una de las familias, así pedimos y así oramos en el nombre de nuestro Señor, Jesús. Amén. Mañana, si Dios quiere, estaremos hablando sobre Háblame, Señor, y el viernes sobre Paciencia. Entonces, nos vemos. Dios mediante. Un gran abrazo y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Bendiciones a todos. Bendiciones.